Desde aquí también, déjeme, antes de saludar al estimado, respetado y querido Monero Rappé, a Rafael Pineda Rappé, déjeme compartir con ustedes este comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, para ser exactos. Déjeme, le informo, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acuerdan trabajar de manera coordinada ante la tragedia en San Antonio, Texas. Firmada esta carta en Washington, D.C., a 29 de julio de 2022. Dice, se reunieron en la bajada de México en Estados Unidos, Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mario Bucaro Flores, como usted lo veía y lo escuchaba hace unos minutos aquí, en vivo y en directo, en Sin Censura, el canciller de Guatemala. Alfonso Quiñones, embajador de Guatemala en Estados Unidos. Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Jesús Tamayo, agregado de la Fiscalía General de la República en la Embajada de México. Javier Busoto, encargado de negocios de la Embajada de Honduras en Estados Unidos. Y miembros de sus equipos de trabajo para coordinar una respuesta regional ante la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas. Al tiempo que reiteran su profundo pesar por este lamentable suceso, todos los participantes acordaron. Trabajar de manera conjunta para, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyar a las personas heridas, a las familias de las víctimas. Ofrecer toda la cooperación y apoyo de las investigaciones que encabeza el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad para llevar a los responsables ante la justicia. Establecer un grupo de acción inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas. Además, organizar en fecha próxima una reunión con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y los cancilleres de México, Guatemala y Honduras para analizar qué acciones se pueden adoptar de manera conjunta a fin de atender a las víctimas. Combatir las redes de tráfico de personas, prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada, regular y humana. Esto es lo que informan los gobiernos de forma conjunta y yo le leo precisamente este comunicado desde el lugar de la noticia. Desde acá, desde San Antonio, Texas, en donde realizamos Toño Ruiz, un servidor en el lugar de la noticia y desde donde se encuentren en sus trincheras el equipo de producción, esta cobertura especial de la peor tragedia migrante en la historia reciente de Estados Unidos. Con la confirmación hace rato de dos muertes más, se eleva a 53 el número de víctimas mortales de estos polleros, de estos coyotes, de estos asesinos que abandonaron a su suerte a nuestros hermanos mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Y desde aquí.